Muy buenas, pequeño hongo. En el vídeo de hoy veremos cómo equipar a Berserker. Nos vamos a centrar en los niveles superiores, porque al principio los equiparemos con lo que nos va sacando tanto la lámpara como los restos de objetos, que lo veremos a continuación. Nos vamos a centrar en niveles ya de 80, superior, 100, 100 hacia arriba, que es cuando la gente nos atascamos, como me está pasando a mí aquí, en Apocalipsis 10, que como estamos viendo, pues nos venga a mandar hacia atrás, porque el tiempo se nos acaba antes de poder eliminar a las hordas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que buscar en un Berserker? Pues en un Berserker debemos buscar, lo primero debemos buscar contraataque y vida, porque si nosotros nos vamos aquí, nos vamos a la clase, vamos a fijarnos en la evolución de la clase, las finales de las clases, vemos aquí, cuando ya somos prácticamente estamos al nivel 100 y somos frenesí, estamos viendo que su poder al nivel 80 es devuelve reflejado un 80% del daño de ataque, con lo cual cuanto más daño nos hacen, más devolvemos daño, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Estas habilidades, ya hemos hablado de ellas, daño de ataque, de contraataque 140, aquí nos vemos que tiene aumento a la defensa un 30% y aumenta el contraataque un 30%, con lo cual lo que tenemos que tener claro es que cuanto más nos pegan, más vamos a pegar, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Para que funcione bien esta habilidad, lo que tenemos que hacer es buscar todo tipo de equipamiento que nos dé más HP o vida. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, aquí viene lo complicado, ¿cómo debemos buscar estas habilidades o estos stack? Cuando vamos a la lámpara, si nosotros vamos a la ruleta esta de aquí, a la ruleta de aquí, vamos a poder centrar, pero lo más importante es tener la lámpara lo más alta posible subida. Como hemos dicho, nosotros nos vamos a buscar, nos vamos a centrar en equipamiento inmortal o insuperable. A partir de ahí es cuando nos centraremos en las stack que vamos a buscar o estadísticas secundarias que vamos a buscar en ese tipo de equipamiento. Nosotros venimos aquí. Aquí veremos que vamos a hacer un cribado de calidad del equipamiento inmortal o superior. Ahí lo tenemos claro. ¿Pero qué es lo que buscaremos si somos berserker? Pues buscaremos en estas habilidades secundarias, que viene a partir de la línea de abajo, viene contraataque y crítico. Pues buscaremos siempre todo lo que tenga contraataque. Si lo venimos aquí, crítico. Si lo venimos aquí, combo. Si lo venimos aquí, contraataque. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces es contraataque y recuperación. Muchas veces no es lo que vosotros queráis. Aquí el RNG os va a hacer que os salga muchas veces, veis, contraataque y combo. Pero tenéis que procurar buscar todo lo que sea vida y todo lo que sea contraataque. ¿Vale? En las mascotas, nos vamos a las mascotas, tenemos que hacer más o menos lo mismo. Nuestro objetivo debe ser llegar a las mascotas aquí, a las mascotas inmortales y debemos intentar conseguir el perro eléctrico si es que queremos seguir en un futuro siendo berserker. Porque si tuviéramos este perro, este perro nos hace y los efectos de despliegue aumenta el daño del contraataque un 60% y regenera un 1% la vida. Con lo cual, todo lo que tenga regeneración y contraataque y vida nos va a vivir bien. Aquí pasa lo de siempre. Es que tenemos que tener suerte en que nos salgan los compañeros. Yo que tengo puesto, tengo puesto, tras liberar la habilidad activa hace explosión a enemigos, o sea, daño. Aquí el siguiente, lo que va más, lo que no va saliendo. Efecto de despliegue aumenta el bonus de daño crítico, daño. Aumenta el daño de ataque básico, daño. El panda, efectos de despliegue aumenta la regeneración de vida un 40%. Importantísimo los pandas en lo que son berserker. Ya la veremos también otra parte importantísima. Y luego los cactus, que también es cada 4 ataques básicos, causan un 40% de daño. Si nos vamos aquí, nos vamos a las habilidades, tenemos que también buscar las habilidades que generen daño. Causan un 130% de daño, todas las que causen daño. Y aparte, siempre importante es que llevéis la habilidad de este escudo hasta muy adelantado. Os va a servir mucho la habilidad de protección, ¿vale? Es muy importante. Todo lo que sea invoca, vamos a que causa daño, daño, daño y daño. Siempre buscaremos daño. Otra parte importante donde buscaremos estas estadísticas es si nosotros nos vamos a lo que es el pueblo. En el pueblo tenemos varios sitios donde podemos buscar estas estadísticas. Y van a ser importantes, pero ¿qué pasa aquí? Otra vez, tenemos el RNG, que depende de la suerte. Nos venimos a la estatua Ongo. Dependiendo del nivel de la estatua, ya lo hemos visto, pues nos van a salir unas habilidades u otras. ¿Pero qué buscaremos aquí? Buscaremos vida, buscaremos resistencia, buscaremos contraataque, buscaremos daño, buscaremos crítico, buscaremos contraataque, ya lo hemos dicho, defensa. Todo eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquí te la juegas y te puede salir, pues, una bastante peor. Porque estamos viendo los niveles, las posibilidades que te puede tocar. Lo que aconsejo es que acumuléis recursos en los huertos y una vez que tengáis los huertos, pues, que podáis ir a subir las habilidades lo más posible que podáis. Otra parte importante es la mejora de los edificios. Aquí nos va a decir ataque global y defensa global. Cuanto más rápido subamos el espantaja pájaros y la desblozadora, también vamos a poder tener estas dos estadísticas que son muy importantes para todas. Pero además también para los berserkers. Otra parte importante es el centro de ciencia o centro de tecnología. Cuanto más rápido subamos el centro de tecnología, más rápido vamos a poder avanzar. Lo que tenemos que buscar es daño y ataque, daño y ataque, daño y ataque. Intentar subir a la par daño y el ataque. Es importante para los berserkers. Es verdad que la rama de berserkers o la clase de berserkers no es la más agradecida. Eso es verdad. Otra que tenemos que ir aquí es a las reliquias. Es importantísimo que nos centremos en las reliquias y tenemos que tener equipado la máscara de King Kong, que aumenta el contraataque un 10%. Eso nos va a ayudar un montón, que os va a dar un montón de contraataque aparte de eso. Y luego el bambú. ¿Por qué el bambú? Porque a nosotros nos beneficia el panda. Y aquí nos mete. Aumenta el crítico de compañero panda un 57,9%. Es verdad que según vamos avanzando nos van a dar otras reliquias que podremos ir viendo cuál es la mejor para cada uno. Es verdad que hasta que no llegas a niveles más altos no se te desbloquean. Bien, otra parte importante para poder tener nuestro berserkers al máximo es ir a las almas guerreras. ¿Qué nos tendremos que centrar en las almas guerreras? Volvemos a lo mismo. Resistencia crítica. Ataque crítico. Ataque básico. Aquí defensa. Aquí lo estamos viendo. Daño de contraataque. Lo veremos aquí. Resistencia crítica. Daño por combo. Esta es lo de menos. Pero si no tenéis otra es mejor. Y si no tenéis más le ponéis o ataque o defensa o vida. Eso ya también depende de a qué nivel estéis en la prueba de almas. Y cómo llevéis vuestros avances en este tipo de eventos. Es verdad que aquí en este juego es mucho de RLG. Y es verdad que vais a centrar a gente. Pues que si vais free to play como es mi caso. Pues va a costar mucho más avanzar. Y todo depende del día que hayáis entrarle a vuestro servidor. También es verdad que Berserker es poco agradecido. Con lo cual es verdad que cuando se enfrentan a ti. Les va a costar muchísimo matarte. Y muchas veces no van a matarte por el tiempo. Porque cuanto más vida tienes. Más daño exponencial haces. Cuanto más te pegan. Más daño exponencial haces. Es una clase muy toca pelotas. Bueno espero que si no estáis suscritos. Que os suscribáis. Que le deis a like. Que me dejéis en comentarios cuál es vuestra clase. Y nos vemos en el campo de batalla. Chaito.